No voy a tener patas, 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 patas Como que miel, como miel, la señora Ven Ella me agarra ahora en just dance, así que no Uy, te agarro en just dance Ay, ahora si no se cansa, ahora si no se cansa Uy, ahora Nacho lo ocupa a mi, ñam Si yo soy un pan, si, soy un pancacito de Dios, ñam Me ha hecho brincar como conejo, bailar canciones de Feeder Bueno, querías una hija, ¿verdad? Me ha sido un ñam Está bien, no me quejo, nomás lo comento Es como, mira como se pone de exigente O sea, pero yo quería, quería una dulce niña, tierna y amorosa No, 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 pues hay que pagar las consecuencias Yo como mucho, necesito mucha comida para mi energía, ñam ¿Y lo que? Hombre, de que traga, traga Oye Hombre, de que traga, traga